Carga la cruz en los hombros por ser mejor, por no venderse nada más Al poder enfrentó curiosa debilidad, sin el suelo un beso porque no habría de hacerlo La fama allí presentó una blanca mujer de misterioso sabor Incribida a un placer que los adicta al deseo, dos años otra vez involucrando su vida Y es un partido que unía, el Diego está por ganar A poco que debutó, la doce fue que encorrió Su sueño tenía una estrella, llena de gol y gambesas Y todo el pueblo cantó, nació el amado de Dios Tuya alegría en el pueblo, rega de gloria este suelo A poco que debutó, la doce fue que encorrió Su sueño tenía una estrella, llena de gol y gambesas Y todo el pueblo, rega de gloria este suelo ¡Gracias! ¡Gracias!